Bueno, compañeros, fíjense que así como se recibió a Daniel, que es el presidente de la liga de fútbol acá en Apoyaco, seleccionados, otros seleccionados que van, también aquí el profesor Freddy, pues, compañía de algunas madres de familia de los pobres, nos fue a visitar con la inquietud también de que ellos precisamente tienen, pues amado, viajar también a Pachuca, para lo que es un torneo de visoría, para lo que aquí, pues, nuestro amigo Freddy, todos los que también somos enfermados de la escuela, nos van a dar una reseña de cómo funciona lo de la escuela y qué es lo que realmente, pues, han venido ya desarrollando con miras a lo de la visoría. Adelante, Freddy. Bueno, pues, con su permiso, señor presidente, honorable Cabildo, somos una asociación civil que estamos desarrollando la educación, la cultura y el deporte en nuestro municipio. Una de las prioridades es destacar siempre, ahora sí, que las cualidades deportivas en todo el municipio. Anteriormente se hacía nada más el puro centro de formación, la demanda que tenemos hoy en día conforme a los planes y programas de estudio, porque esto debe de ir apegado a los planes y programas de estudio. Estamos haciendo el escaneo a nivel municipal de todos nuestros talentos jóvenes. Anteriormente se programaban dos, por eso entregamos al inicio un programa operativo anual, en el cual ellos asisten a la ciudad de Pachuca o en Acapulco, o si toca ir a Guadalajara, se va a Guadalajara. Y nos presupuestamos ir nada más una vez al año, para que también tengan oportunidad las demás ligas deportivas. Entonces, en eso nos dimos la tarea de sacar el programa operativo anual, que se les presenta a ustedes, ahora sí que como cabildo, y como ahora sí que las dependencias que siguen, dirección de deportes, educación. Bueno, la finalidad principal es de que no se olviden, el deporte hoy en día en los niños se está tocando, ahora sí más allá de fortalecer los programas de salud, que también forman parte del programa que nuestros niños y nuestros jóvenes no caigan también en los malos vicios. Y nosotros nos sumamos al trabajo de su gobierno, y decir, bueno, pues vamos a trabajar de la mano, como sea, de manera altruista o apoyarnos con la sociedad. Y qué bueno que hoy en día ustedes tomen en consideración el Centro de Formación en todo su salto directo. Primero que nada, señor presidente, agradecer al Honorable Cabildo, que hoy nos están dando la oportunidad de expresar nuestras peticiones. Nosotros tenemos ya más de seis años trabajando, y hemos estado tocando puertas, una y otra y otra, y bueno, hasta ahorita le hemos tenido la oportunidad hasta el día de hoy, con ustedes que nos están abriendo, con formalidad ya abriendo sus puertas, que bueno que están todos reunidos, y bueno, más que nada agradecer a ustedes. Pues aquí están los jóvenes que van a ir a representar al municipio, no van a ir a representar nada más a la Academia de Fútbol, incluso Satoyac, sino al municipio. Sí, y bueno, esperamos que vayan, así como el Centro de Formación de Atletismo Águila-Satoyac, uso el nombre de nuestro municipio, en lo alto, en la cima, por primera vez Satoyac se da a conocer, hace cuatro años, en la rama del atletismo, con una niña que hoy en día combina la secundaria, se llama Julen Vargas, ella fue velocista, en 110 metros con valla, se fue a la ciudad de San Julipas, y el niño Marvin García Santiago, también velocista, 110 con vallas, se fue a la ciudad de Mocillo, a la ciudad de Guadalajara, al distrito federal, al nacional, representando no nada más al ministro de Guerrero, sino también al municipio de Atletismo Águila-Satoyac. Y estos jóvenes... Yo también lo quiero agradecer, ese gran apoyo que hemos recibido de ustedes, enfatizar pues que también nosotros en el fútbol, tenemos niños que nos han representado ahí en Pachuta, tenemos a un niño, a dos niños por ahí atrás, pase un niño para acá, para que nos conozcan. Luis, Luis es en la categoría de 2003, ¿200 qué? 2003, 2003, 10 años, 10 años, ¿Dómenla acá, por favor? ¿Dómenla? En la categoría de 2001, ellos han estado, pues, visoreados, él lleva como cuatro visorías, él vino apenas la primera, estuvo apenas hace 10 días, nunca lo tuvo 10 días ahí en Pachuta, estuvo en pruebas, incluso ahorita en el 5 de agosto va a ser llamado nuevamente, pero estamos creciendo, no estamos dando a conocer con él, pero yo pienso que los jóvenes que están aquí, que están con nosotros, vean pues que hay posibilidades ahí en Pachuta, y que debemos aprovechar todo eso, y que se está dando, es todo. Ok, fíjense que para nosotros como gobierno, es muy importante, si ustedes se fijan, está el regidor Romero, el regidor Francisco Muñoz, el síndico, el regidor Moe, también que practica chavas, y las mujeres que no le faltan a las cobras, entonces, imagínense, es un compromiso grande, que tenemos con el deporte, nosotros ahora, ahora como decimos, le toca al deporte, yo creo que, la inversión que vamos a hacer, en materia deportiva, el gobierno, va a ser única, va a ser histórica, y yo creo que también a ustedes, jóvenes, niños, es muy importante, no todo, créanme, no todo es un golo, también los estudios, tienen que ser parte fundamental de sus vidas, si ustedes logran, tener, en la balanza, esas dos, esos dos grandes, pilares, créanme que van a ser, jóvenes, niños, talentosos, talentosos, van a llegar a donde ustedes quieran llegar, pero es cuestión de que ustedes, se lo crean, y sobre todo, que este esfuerzo que hacemos como gobierno, y el esfuerzo que tengan sus padres, y sus maestros, no queden en vano, porque miren, esto de que hacen ellos, de andar tocando puertas, de sacrificar el tiempo, que pueden dedicarle a su familia, a sus propios hijos, y dedicárselo a ustedes, es algo que no cualquiera lo hace, y es lo que tenemos que valorar, y nosotros como gobierno, el compromiso grande será, ayudarlos, encauzarlos, para que sean gente de bien, porque Atoyar lo necesita, porque ustedes, en sus propias casas, en sus colonias, ven a veces, con tristeza, que un vecino de ustedes, ya hace droga, que un vecino, de repente, lo ven llegar con una pistola, y es triste ver, que eso está pasando, en nuestro Atoyar, en un Atoyar, que antes era, muy pacífico, pero que la transformación, de Atoyar, está en ustedes también, está en que, jalemos a esa gente, que ustedes ven, que está en malos pasos, jalemos a ir con ustedes, a ayudar, que se involucren, en otras actividades, porque miren, la madre de todos los vicios, es el ocio, cuando no tenemos nada, que hacer, nos desviamos, a otras actividades, que no nos producen, ni un buen estado, entonces, échenle muchas ganas, nosotros, como gobierno, vamos a contribuir, le deseo al profesor Freire, con el transporte, les vamos a asignar, un autobús, de muy buena calidad, para que ustedes, viajen placentalmente, y disfruten esta experiencia, esta nueva experiencia, que les va a tocar, este vivir, pero sobre todo, les digo, hay que fomentar, esos valores, desde el seno, de su casa, de su hogar, y a sus hermanitos, hay que irles, inculcándoles también, la pasión, el cariño, por el deporte, porque es la única forma, en que ustedes, van a sacar adelante, a sus familias también, y nosotros, como gobierno, y ellos, que son sus maestros, y que a diario, están viendo, su desenvolvimiento, van a ser el máximo orgullo, entonces, yo solamente, yo les puedo decir, créanse, créanse, la profesora, así podemos lograr, a las esposas, gracias, gracias por estar aquí, Freddy, y nos ponemos de acuerdo, ¿vale?, va a ser, ¿de qué día, qué día? Salen el día 3, a las 8 de la mañana, de el lecto, hasta el día 11, del 3 al 11, Gracias.